Música Desde la provincia de Imbabura llegó el Deportivo Cuenca Omar Andrade, profesional del balompié nacional, quien luego de su paso por importantes equipos, aporta desde la temporada anterior en el Express Austral. Mis comienzos en el fútbol fueron, empecé en la selección de Imbabura en el año 98 al 2000, jugando la sub-13, después pasé a Liga de Quito en el año 2000 hasta el 2005, tuve la oportunidad de debutar profesionalmente en ese año, luego pasé por tres temporadas al Espoli, tuve un paso por la Serie B en el Imbabura, en el 2010 jugué en Olmedo y las dos últimas temporadas, como lo dije antes, he tenido la oportunidad de defender al Deportivo Cuenca. A base de esfuerzo, trabajo y responsabilidad, este futbolista de 26 años se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y compañeros, llegando a ser uno de los capitanes del equipo morlaco. Uno lo toma con la mayor responsabilidad del caso, y bueno, es siempre un orgullo para uno tener la oportunidad de ser capitán. Luego de una importante campaña futbolística en sus inicios, tuvo la oportunidad de debutar en el año 2005, defendiendo la blusa de Liga Deportiva Universitaria de Quito, frente al conjunto de la Espoli, en donde anotó el gol que marcó la vida de este prolijo volante. Ese creo que ha sido mi mejor año, después de tener la oportunidad de tener regularidad, como la tuve en Olmedo y la he tenido acá en Deportivo Cuenca. Tuve el debut soñado contra un ídolo que tenía en ese momento y de siempre, que ha sido Alex Aguinaga, que fue el que me dio el pase y tuve la oportunidad de hacer el gol. Rompí con una diagonal la línea de defensas, me tiró un pase y cuando salió el arquero hice un sombrerito. Omar se describe como una persona humilde, tranquila y que toma muy en serio su trabajo, quien a la par de su carrera futbolística, divide su tiempo, tiempo de calidad entre su familia y sus estudios en administración de empresas. Y después creo que trato de compartir los momentos que tengo con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. A pesar de haber conseguido una de las mejores marcas de gol en una temporada, Omar declara que aún no ha llegado a su meta profesional. Esta profesión es muy linda, que lo primero que tengo es agradecerle a Dios por esta oportunidad y después del apoyo que siempre he tenido de mis padres y de mi esposa y ahora de mi hijo también. Y de esta manera, en La Pelota hemos conocido a una de las jóvenes figuras del fútbol ecuatoriano, Omar Andrade, capitán del Deportivo Cuenca. Un saludo para el programa La Pelota, la esencia del fútbol. Un saludo para el programa La Pelota, la esencia del fútbol.